Buenas noches, bienvenidos nuevamente al rincón de K9, otra vez, otra vez con eso, no es divertido y otra vez, acá con sus servilletos Daku y K9, yo soy, bueno ya en serio, bienvenidos nuevamente al show de K9, estos carreritos, acá con el servilleto Daku y obviamente, estos carreritos, hijo de tu pinche madre, estos carreritos, Ok, ok, el segmento llamado carreritas, donde estamos jugando Mario World y estamos perdiendo fatalmente, que atacabas el nivel del agua, yo estoy perdiendo fatalmente, tú probablemente me vas ganando, quizás, quizás sí, quizás no, y la vez pasada desperdicie un glitch fest, así es, puedo saborear Choco Mountain en estos momentos, de verdad, es que neta te parece Choco Mountain, que es un mundo difícil, No, de hecho lo único que dije es que puedo saborear Choco Mountain en estos momentos, estoy tan cerca que casi puedo saborearlo, oye Patricio, ¿Alguna vez has visto la imagen de, de la parte 5 de JoJo, donde sale un vato lamiendo al, al principal? Si, ¿Cómo se llamaba Encino Pussy o no? Si se, se llamaba el, pero la imagen Este, el güey se llama Güey, sé de qué personaje me habla, pero su nombre se pronuncia Puchi No Pussy No, Pussy es otra cosa güey, se pronuncia Puchi, no Pussy Es una cosa muy diferente Y en estos momentos del manga, Pussy está lamiendo a Dio, que diga Giorno, o como se quiera llamar a este personaje Es Giorno No, pero si lo visto, güey, que es Es Puchi, güey Este es el sabor de un mentiroso, Giorgio Giovanna Sí Es Puchi, no Pussy Pero, este, ese, y para empezar, ese no es Puchi Creo que ese no es Puchi, no me acuerdo Leí la parte 5 hace mucho, no me gustó Este, así que, sí No sé Está bien, está bien ¿Tú leíste la parte 5? No, pero, vaya, desde que YoYo se, tuvo su, su versión anime, güey Mucha gente empezó a compartir memes, güey, de YoYo Sí Es que, es que, es que, es que, vato, todo es una referencia a YoYo, me lleva a la verga ¿Hasta eso también? No, eso no, eso no es una referencia a YoYo, pero, este, creo que casi todo lo que te puedes encontrar en, en juegos, en anime, en manga, todo hace referencia a YoYo en algún momento Hasta Gale de Street Fighter, güey Sí, o sea ¡Pinche mono! Todo es una enorme referencia a YoYo, lo cual es irónico, considerando que YoYo también tiene, este, sus referencias a otras cosas Sí O sea, YoYo se referencia hasta así, güey, en el anime ¿A quién? En el anime, el anime de YoYo se referencia a sí mismo Ajá, sí, y, este, no Sí, por ejemplo, cuando este video le aventó los cuchillos a Yotaro, güey Que es de que, bueno, que, que curioso que este libro me salvara, es un mendigo manga de YoYo, güey Sí, güey, este, gracias por los spoilers, eh Ay, desde el episodio pasado dijiste que estamos hablando de un anime de, bueno, de un manga de hace como 20 años, güey Nomás quería ver cómo reaccionabas Pasé nada Nomás quería ver cómo reaccionabas, güey, perdón Yo quiero ver cómo vas a reaccionar al decirte que me acabo de acabar el castillo ¿Te acabas de acabar? Sí, me acabo de acabar el castillo ¿En serio? ¿Ya estás en Choco Mountain? Ya, ya estoy en Choco Mountain Me lleva a la verga Choco Mountain No, güey, no puedes No puedes, no puedes ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te empeñas en hacerme esto? ¿Por qué no? ¿Es guerreritas, güey? Pero es que no es divertido si voy perdiendo No sé, güey Güey, yo me acuerdo que va a suerte tan mal esto, güey Pero yo es lo mismo que digo cada que juego con mis amigos en línea, güey Si los tengo aquí mismo sentados al lado de mí, no hay pedo porque los puedo golpear Si pierdo o algo, los puedo pegar, no pasa nada, güey Pero siempre que estoy jugando con ellos en línea siempre No sé, güey, no sé Siempre termino resquiteando Y luego me andan preguntando por Facebook ¿Por qué te saliste? No, ya, güey, ya no quiero jugar Che, bato, qué marica, güey Ya saben Ya saben Me acabo de matar Ah, excelente No, te digo, en Splatoon, pues es a huevo que lo tienes que jugar en línea, güey Bah, ¿puedes jugar en modo de historia? Yo he intentado forzar a mi hermana a que juegue en modo de historia y nomás no quiere Está muy chido Sí, esto es lo que le digo, que está chido Pero no, ya está Que no, es que Ay, eso es una pistolita y a mí me gusta usar el role Ay, dile que no sea mamona Sí, ya sé, pero pues ya De hecho, por eso me quería conseguir el El amiibo del Del Inkling Boy Ajá Porque En los retos del personaje ese Haz de cuenta que Son los mismos niveles del modo de historia De hecho, hasta más si peleas con Octavio Sí Pero con el Con el Inkling Boy Ajá Usas el roller durante todos los niveles Sí Acabo de matar al mono Ah, ¿por qué no te matas tú? Y me dejas ganar Porque me maté hace, ¿qué serán? 5 segundos Ah, excelente Este ¿Dónde está? Maldita sea A ver ¿Dónde está? Maldita sea En frente No, güey En estos momentos Allí está, maldita sea Ay, no Ah, Yoshi Güey ¿Qué fue? Encontré la llave Pero no puedo llegar a ella Porque necesito un maldito hongo Ah, estás como Estoy como Estoy como mini Mario Pinche nivel Güey Te dio hasta todo el nivel No mames Es que yo no me acordaba Cuando llegues al primer nivel De hecho, como un tan, güey Vas a ver Porque me dio todo el nivel Ah, sí Cuando llegues al primer nivel De Chocomontain Nada más que Encuentra un maldito hongo Estas burbujas a veces Tienen hongos ¿Por qué no sale ni uno? Pinche Fireflower Creo que en este punto Va a ser más rápido Que me suicide Sí, ya Me maté Tengo cuatro vidas ¿Cuántas vidas tienes, güey? ¿Cuántas vidas tienes? Tres Tres vidas No mames Próximo a perder A perder la tercera De hecho ¡Yoshi, desgracias! Pues Ya estarías Te estás tardando Güey Si llego a perder otra vida Bueno, si llego a perder otra vida Bueno, si llego a otro game over Y tengo que repetir otra vez El nivel del agua Hijo de puta ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a aplicar otra vez A la de Glitchfest? Probablemente tenga que hacerlo Este... Pero, güey No pasa nada Uy Este... ¿Te acuerdas cuando te dije Que te iba a hacer regresar Hasta el del autoscroll? El del autoscroll Sí, pero pues Ya pasamos el nivel De autoscroll Hace mucho, güey Sí, pero el chiste Es regresar hasta el nivel No el nivel anterior Es regresar al otro nivel Que alguien escoja ¿En serio? Ajá, sí Pues, tú me puedes aplicar O sea, ni siquiera Te puedo hacer regresar Al nivel del agua Ajá Pinche, pinche Pérate, pérate, pérate ¿Qué es lo que yo planeo hacer? Pinche, la quito Pero si lo haces Yo te puedo regresar Al nivel del agua Y es el doble de largo Que el que tú me estás diciendo Este... No Yo decía que planeaba Regresarte al otro scroll Ahora planeo regresarte Al del agua No lo hagas, güey Sí lo voy a hacer Ahorita no Pero lo voy a hacer En algún momento Cuando tú lo hagas Yo también te voy a regresar Al nivel del agua, güey Voy a hacer una carrera A ver quién se acaba De inventar Al nivel del agua, güey Chinga tu madre Si pudiera regresarte Si pudiera regresarte A castillos, güey Lo haría Yo también Porque ahorita estoy En el castillo 5 Y eres una perra No está tan complicado Es lento, güey Eso sí Es muy lento Al inventado castillo Ajá Ese es mi problema Que es muy lento Y yo no necesito Cosas lentas Necesito ya llegar Al final Ya sé Pudiendo haber hecho Las carreritas En Sonic 1, güey De hecho Eso te iba a decir Te iba a decir Que si la próxima Hacíamos uno de Sonic ¿Por qué? Sí ¿Pero qué? ¿Nos iríamos por orden Cronológico o qué rollo, güey? El que caiga menos sea Sonic 1 Yo no puedo terminar Sonic 1 ¿Nunca te has acabado Sonic 1? Nunca en mi perra vida Me he acabado Sonic 1 No he estado ni cerca De acabar Sonic 1 Vato Tienes incluso El inventado cartucho original Y nunca te lo has acabado No lo puedo creer, güey O sea Lo he jugado Pero nunca he terminado Sonic 1 Y de hecho Gracias por ver Ese video, güey Ya sé No, no te pierdas de nada, güey Al final del Sonic 1 No está tan chido O sea Yo sé He jugado la pelea final En el Sonic James Collection Pero nunca Ah, pues ahí aparece, ¿verdad? Sí Pero no es lo mismo Pelear contra el jefe final Y terminarte todo el juego Estarás de acuerdo Sí De hecho Así fue como me acabé Todos los de Game Gear De Sonic, güey Yo por ese momento Que sí Me acabé Que el Sonic Triple Trouble Y que me acabé No me acuerdo Que otros de Game Gear Que ese de qué No, hombre No, no, no Asuelo, güey La batalla final El pinche No, Collection No, James Collection Creo que era en el James Collection, ¿verdad? Sí James Collection es donde salen Todos esos juegos Sí Sí, no Así me valió No más jugué Las batallas finales He terminado He terminado casi todos los juegos de Sonic Menos el primero No sé por qué Se me hace Ultra difícil Y sí Es muy Muy deprimente eso Yo me desespero bastante Pero en el No, 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 no Sí, que te maten Que te maten Distráete Que te maten Uy, me quedo No, 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 no No Sí 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 ¿Cuántos videos te quedan? Acabo de salir en Game Mover Te acabas de regresar a Chocolate Island Eh, ya estaba en Chocolate Island Pero o sea, el primer nivel Sorpresivamente No No, entonces ¿Dónde estás? En el mismo nivel Donde tuve que ir a mover What? ¿Cómo es eso posible? Es que en Chocolate Island Ajá El segundo nivel Es una casa de fantasmas Oh Ok El nivel donde morí Es el tercero Entonces me regresaron Realmente hasta el tercero Entonces como Fuck Fuck O sea que me sigues llevando Mucha ventaja Y eso no me gusta Fuck Yep Este Ah 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 Entonces Si yo te regreso al nivel del agua Tú me vas a regresar al nivel del agua Y va a ser una carrera Para ver quién termina el nivel del agua Así es De hecho no me sorprendería Si enfrente del mendigo castillo Vamos a ver Así es como decidiéramos terminar el nivel Así es como decidiéramos terminar las carreritas Enfrente del mendigo castillo Vamos a hacer spam Regresámonos al nivel del agua Espero que no tengamos que hacer eso Otaku? ¿Por qué ese? ¿Qué pasó? En Chocolate Island Warpipe Y por alguna razón Acabo de terminar el tercer nivel Me llevó al Warpipe Ajá Si eso es algo posible Eso nunca me había pasado O sea salté O sea Con toda la precisión posible Salté al agujero Y no al checkpoint Crónicas de K9 No le di al checkpoint Le di al hoyo Ajá Que digo En cualquier otra circunstancia Eso estaría genial Pero En esta circunstancia No está bien ¿Qué otro glitch Podría aplicarte? Quizás el Minimi Sería bueno En esta ocasión En estos momentos Estoy como Minimi Y literalmente Estoy enfrente de la meta Más no quiero ir a la meta Si entonces Entonces no me sirve para nada Eso Quizás te aplique eso Cuando llegues con Wendy Déjate de cosas Si Lo voy a hacer Asco Estoy atrapado En este mental nivel ¿Cómo es posible eso? ¿No estabas este En Enfrente de la Meta? Mi hermana Me acaba de dar Unos ánimos Para seguir en estos momentos ¿Qué te dijo? Es que yo acabo de decir Estoy atrapado En este mental nivel Y mi hermana voltea Con toda la seriedad Del mundo Me dice Como yo En mi vida contigo ¡Wow! Eso estuvo Ultra mamón ¿Te parece hermoso Esto de la hermandad? Sí Yo también tengo una hermana Lo sé O sea Es cosa de hermanos O sea Siempre se van a tirar Mierda El uno al otro Yo sé Pero que mi hermana Me tira mierda Me duele Me llega Por Dios Tu hermana Casi nunca te tira mierda Bueno Es que no lo hace Durante las grabaciones Pero por ejemplo En el video pasado Del Mario World No sé Qué rayos dije Pero yo me contesto Con otra cosa Terminando con el brazo Pedazo de mierda No sé por qué No me lo esperaba Me estaba cagando La risa ¿Por qué no puedo Salir desde el octavo nivel? ¿Por qué no puedes? Ahí va ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás batallando tanto? Es que Sí llego al final del nivel No No ¿Qué es justo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pan con queso No ¿Qué pasó? Es que hay un pinche Warpipe Que te avienta El vacío Sí Justamente Ahí me morí ¿Te acuerdas de la parte De nivel que te dije Me dio tos El mentado nivel? Fue esa parte Me tiró al mendigo vacío Eso es lo más injusto Que he visto Pinches niveles Chidos de ¿Cómo se llaman los últimos niveles De los New Super Mario Están disque Dificilones? ¿Los Star? No ¿Star Road verdad? No Creo que no es Star Road Puta No me acuerdo ¿Cómo se llama? Star something Es esta cosa Sí Es Star algo Es Star algo Es Star Fox No Star Fox no Star Fox Uy 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 Yes ¿Te acabas de acabar el nivel? Sí Me acabo de acabar el nivel Sí Otaku Déjame Vas con mis redundancias Pinchoto redundante No mames ¿Dónde estás? Sigo un autorado En el mentado nivel Ay no te creo Ya me lo acabé Como 3-4 veces Y no puedo salir del nivel ¿Pero cuál nivel? ¿Cuál es el nivel Con el que estás batallando? Te lo voy a escribir Y se me hace que va a saber Instantáneamente En qué nivel estoy A ver Échale Es en Chocolate Titan Es el tercer nivel ¿En serio? Dependiendo De la cantidad de monedas Que elijas En la primera parte Te va a mandar A otra parte distinta Del nivel Ya sé cuál es Ya sé ¿Ya sabes? Ya sé cuál es Ahí hubiera estado Excelente Ponerte Yoshi Mania Güey Má chinga Puta Acabo de morir otra vez Excelente Chinga tu madre Todo este mendigo El primer me voy a pasar En el mendigo Tercer nivel Eso estaría excelente Te podría alcanzar Todo por andar De mamón Diciendo que Ah sí Puedo probar Chocolate Titan Ahora me dio glucosa Por estar aquí Tengo azúcar Por estar en este nivel Tengo azúcar Yo estoy en pinche Este Yo estoy en pinche La casa de los fantasmas ¿Sí? No puedo La casa de los fantasmas De Chocolate Island De Ah ok también Me encanta como que Sí Algo me decía Que te ibas a caer Un rato ahí Güey Uy uy Cálmate Y bueno Es por ser de mamón Pero Yo con la primera vez Que jugué Esa casa de los fantasmas También me quedé Un chingo de rato ahí Este güey No me deja O sea Este No me acuerdo Cómo se llama El Lakitu Que trae una Flama Que es un fantasma Sí Es ultra cagante Chinga tu madre Dímelo a mí Güey Te lo estoy diciendo A ti Pues quién más Está aquí Mi hermano Pero es lo que No puede escucharte En estos momentos Exactamente Tengo dos vidas Güey Yo tengo tres Pero sigo atorado En este mental nivel Así que no importa Yo también estoy atorado Güey Y quedan dos minutos No vamos a lograr nada Sí güey No Güey No Qué estúpido Güey acabo de tener una vida Me queda una vida ¿Me queda una vida a ti también? No Acabo de obtener una vida No No obtengas vidas Eso es trampa Chega, chega, chega Cuál trampa Güey Una función Que está programada En el juego Por default Intentada por los programadores Es trampa Güey No la uses ¿Sabes qué? Más güey Sí Este Estoy comenzando Estoy comenzando a pensar Que quizás Hubiera sido buena idea Activar la zona secreta De este Donut Plains No cambies Las reglas Ahorita Güey ¿Por qué? Estamos casi llegando Con Bowser Güey Dijimos que sí se podía usar Espérate ¿Zona secreta? La zona La zona secreta De Donut Plains La de obtener Un chingo de vidas ¡Oh! ¡Oh! Ya, 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 ya Sí, estoy confundiendo La zona secreta Con la Con Star Road Güey Me equivoqué, perdón ¿Adivina qué? ¿A qué voy a hacer? Game Over ¿Dónde estás tú, Otaku? ¿Sigues atorado? No, finalmente salí del mentado nivel Eso no me gusta Al fin Eso no me gusta No, no, no puedes hacer eso Güey ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? No sé, güey Es parte del instinto No puedo Ahora me veo muy tentado A regresarte a ese nivel No, güey No, igual no No te serviría de nada Porque ya sé cómo acabármelo Sí Ya sé qué era lo que me estaba Regresando la misma parte del nivel Sí, no, ya No, yo sé Yo sé Ahorita no es el momento Menos porque ya estamos En el minuto 20 Así que ya es hora De terminar con esto De una vez Pon pausa Espera, espera No, no Pon pausa ¿Cómo voy a poner pausa? No, espera No te voy a... ¿Acabas de poner pausa? Pon pausa ¿Pongo pausa? Sí Ya Es que acabo... Estoy en la transición esa En la que acabo el nivel Nos está la música Ah, ok Bueno, entonces ya no hagas nada Pongo pausa Sí Solo despide el episodio Ok, bueno gente Pues muchas gracias por ver este video Acá En... En el canal de De K9 y Zuloka TV Espero que les haya gustado Denle manita arriba Compártelo con las personas Que más les caigan gordo Y si Dios quiere Nos volveremos a ver algún día ¡Seas mamón! Bueno, ya Nos vemos Bye